¿Qué te parece si me coges de la mano y nos damos un paseo por las calles de mi mundo? ¿Qué te parece si juntos nos recordamos esos besos que nos dimos que contamos por segundos? ¿Qué te parece si compartimos manía y tiramos las razones que nos lleno de distancia? ¿Qué te parece si hacemos lo de aquel día, tú reías y yo reías y nadie nos importaba? Lo que da el quererte, porque tengo yo la suerte de tenerte, porque barro los suspiros de mi corazón con ratitos que me dejan sus latidos, al abrazarnos los dos. Me da la vida, me da las ganas, me da la fuerza que a mí siempre me faltaba, me da ese soplo de la brisa en la mañana, me da sonido que en mi música no estaba, me da la calma, me da alegría, me da la magia que alimenta cada día, me da momentos que pintamos de colores, me da su tiempo y con él yo me enamore. Ella, 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 ella es quien me enamora cada vez que yo la miro, por su manera que tiene de ser conmigo, le debo todo, 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 todo. Ella, ella, ella es quien me enamora cada vez que yo la miro, por su manera que tiene de ser conmigo, le debo todo, todo, todo. Ella, ella, ella es quien me enamora cada vez que yo la miro, por su manera que tenga de ser conmigo, ¿Qué te parece si camino hasta tu puerta y te espero como siempre imaginando tu sonrisa? ¿Qué te parece si te cuento mil historias recordando los momentos que conmigo te reías? ¿Qué te parece si cambiamos la palabra de me gusta conocerte por la vez siempre contigo? ¿Qué te parece si las cosas que inventaría para estar siempre a tu vera y cantarte yo al oído? Lo que da el quererte, porque tengo yo la suerte de tenerte, porque barro los suspiros de mi corazón con ratitos que me dejan sus latidos al abrazarnos los dos. Me da la vida, me da las ganas, me da la fuerza que a mí siempre me faltaba me da ese soplo de la brisa en la mañana, me da sonido que en mi música no estaba me da la calma, me da alegría, me da la magia que alimenta cada día me da momentos que pintamos de colores, me da su tiempo y con él yo me enamore ella, 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 ella es quien me enamora cada vez que yo la miro por su manera que tiene de ser conmigo, le debo todo, todo, todo ella, 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 ella es quien me enamora cada vez que yo la miro por su manera que tiene de ser conmigo, le debo todo, todo, todo ella, 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 ella es quien me enamora cada vez que yo la miro le debo todo, todo, todo